Pues buenas tardes, soy Traxum, ostras, sed bienvenidos al nuevo diario de desarrollo de Europa en Series 4. Es un diario de desarrollo mensual, ya sabéis, o sea que es ultra largo, pero bueno, yo creo que lo vamos a resumir un poco en lo importante y es que básicamente todo el sistema de revoluciones cambia totalmente, ¿vale? Hasta el punto en el que va a ser mucho más sencillo de trackear, ¿vale? Si antes queríamos que nuestro país fuera el revolucionario, teníamos que meternos a la wiki, ir siguiendo todo paso por paso y tener un poquito de suerte también. Y ahora, pues básicamente, si queremos ser el país revolucionario, sabéis que la revolución es algo que aparece en un país concreto, una vez en la partida tiene bonuses muy chulos, y en general el jugador siempre quería ser el foco de la revolución, cuando juegas una partida en un solo jugador, pero no siempre era posible. Y ahora va a ser mucho más fácil de trackear, y aparte, según donde salga la revolución, vamos a tener eventos especiales, y bueno, que en general es una forma mucho más sencilla de controlarlo, ¿vale? Es una mecánica que si no me equivoco fue introducida con Art of War, y que fue, de hecho creo que es, junto a quizá todo el tema de la industrialización, el único motivo por el que llegar a jugar una partida hasta el final en el EU4. Muy poca gente, esto lo hablamos hace tiempo, muy poca gente termina una partida en EU4, pero bueno, la idea un poco con esto es que la gente pues también siga jugando por convertirse en el país de la revolución, ¿vale? Por así decirlo, parte del rework de la revolución va de la mano de convertirlo en una especie de religión, o sea, no es porque en general la ideología revolucionaria, pues podríamos pensar Jacobina o Girondina, podríamos decir que es una religión, y aunque al igual que la religión es muchas ideologías son holísticas, no quiere decir que sea una religión per se, pero muchas de las mecánicas que vemos pues son similares a los centros de la reforma, ¿vale? Digamos que estallará, ¿cómo decirlo? Estallará un foco de la revolución en un lugar, y a raíz de eso pues se irá expandiendo, ¿vale? Pero vamos a remontarnos al principio, ¿vale? Y es que va a haber una especie de guía argumental mediante eventos y tal, por la que puede llegar a estallar la revolución, ¿no? Hay aquí un montón de modificadores que dicen que encienden la mecha de la revolución, por ejemplo, tener mucho absolutismo, que el tercer estado del pueblo tenga muy poco importancia, tener mucha deuda, ¿vale? Hay un montón de modificadores que nos ayudarán a hacerlo, ¿vale? Y bueno, van a ir apareciendo eventos, las guerras de las flores, reformas, deuda nacional, demandas del tercer estado, ¿vale? Va a haber un montón de eventos y historias, ya digo que no hay que tener en todo porque es exageradamente largo, ¿vale? Eventualmente, ¿vale? Todas las quejas se solidifican en un movimiento revolucionario, ¿vale? Que aparecerá en una provincia concreta de tu país, o bueno, el país en concreto en el que salga la revolución, y bueno, a raíz de ahí se irá extendiendo, ¿vale? Aquí podemos ver cómo hay un foco revolucionario, y cómo, bueno, como Constantinopla en este caso es un centro de la revolución, sale de ahí la bandera de Francia, y que bueno, eso se va a ir expandiendo, pues, por toda Turquía, por todo el imperio otomano, podríamos decir, y poco a poco llegará a tener algo de mucha, mucha relevancia, ¿vale? Por supuesto, las ideas revolucionarias no es algo que se vayan a quedar quietos en el país en el que salen, ¿vale? En este caso vemos que el imperio otomano ha sido el centro de la revolución. Las ideas revolucionarias, va a haber un modificador, el revolucionarismo, por así decirlo, que va a ser un índice de los países cercanos a la revolución, por el cual, pues, ese país se va a ir moviendo poco a poco hacia quererse unir a la revolución, ¿vale? Digamos que la revolución sobrepasa las fronteras del país original, y se puede llegar a extender, ¿vale? En este caso, pues, nos dicen cómo pueden acabar afectando a los serbios, por ejemplo, aquí cerca del imperio otomano. O sea, la revolución en el país de los otomanos, aparecen pretendientes, por supuesto, hay una reacción a la revolución, ¿vale? Va a haber tropas monárquicas, tropas legitimistas, o tropas realistas, como las queramos llamar, tropas de pretendientes que van a querer oponerse a la república. Recordad que, al fin y al cabo, establecer la revolución pasa por, no necesariamente cortarle la cabeza al rey, pero, bueno, va a haber el bando reaccionario que se va a oponer a esto. Intentarán detener la revolución, así que, bueno, si triunfan, pues, no llegar a implantarse una república, como en este caso, que vemos que se implantó una república en el imperio otomano, la caída del imperio, pues, la revolución ha llegado y capturan al Pasha Murad III y a Suharem y al tesoro real, ¿vale? Porque una buena revolución no puede irse sin llevarse todo el dinero nacional de un estado y, por supuesto, a las, iba a decir a las prostitutas del rey, de hecho, lo acabo de decir, pero, bueno, ya me entendéis, ¿no? Porque son momentos de caos, en el terror francés podemos pensar en el que, bueno, puede pasar absolutamente cualquier cosa, ¿no? El absolutismo, una vez estemos en un país revolucionario, desaparece y lo que va a haber va a ser fanatismo revolucionario, ¿vale? ¿Cuál es el icono del fanatismo revolucionario? Pues, como lo podría ser de otra forma, creo que lo estáis viendo aquí, la guillotina, ¿vale? Pues ahí vamos a tener la guillotina representando y, bueno, nos van a dar distintos, distintos bonuses, ¿vale? Va a haber gobiernos únicos, bueno, esto creo que lo hablan más tarde, ¿vale? Va a haber gobiernos únicos, eventos únicos en algunos países, etcétera, y, bueno, que cuanto más fanatismo revolucionario tengamos, pues, vamos a obtener una serie de bonos, ¿no? Por ejemplo, podemos llegar a tener 40% de eficiencia administrativa, el doble de ganancia de progreso de reformas, porque recordad que en el momento en que cambiamos de gobierno tendremos acceso a un montón de reformas nuevas, y un 50% de ratio de refuerzos extra, porque, bueno, necesitamos hombres para defender la causa de la revolución, ¿no? Y, bueno, que, por cierto, hay un desastre también de la revolución al que nos tenemos que hacer frente, y tenemos que tener cuidado con él. Los países que son opuestos a la revolución, pues, pueden llegar a enfrentarse a él, según el peligro que le respondan. Bueno, aquí vemos algunos de los modificadores de la revolución, la burocracia, las ideas de igualdad, el cadete administrativo, asamblea deliberativa, absolutismo y constitucionalismo, y separación de poderes, ¿no? Vemos iconos que todavía no están introducidos, pero la verdad que el cambio es brutal, es prácticamente absoluto, es una locura. Bueno, vemos las consecuencias de que triunfa la revolución en España, pues que los realistas españoles acaban exiliados en Londres, por ejemplo. Ideas de Otakar Sibori, este es de Fejer, esto no sé qué país sería, Duque Petr, supongo que sería de Polonia, Fejer University, 2019. Hungría, bueno, pues eventos en Hungría, el hombre enfado de Yidansk, de Danzig, pues, eventos en Polonia, la República de Batavia, la revolución ha llegado, esto sería en... No sé exactamente. Ah, esto es en México, supongo, en los Incas. Bueno, pues ahí está, tradición contra la revolución, el gran jefe de los Murepas, bueno, ya sabemos que Robespierre respira muy... respirando muy fuerte. Otra víctima para la señora Guillotina. Bueno, pues ahí vemos que eso se va a molar un montón, ¿no? Aquí nos dicen también el rework de... del evento de la herencia de Borgoña, ¿vale? Que nos lo anuncian también este desarrollo un poco... Pues, ¿por qué no? Dicen, ya llevamos media hora hablando de la revolución, pues vamos a hablar ahora de la herencia de Borgoña. Dicen que, bueno, ahora va a haber un control... va a haber... Se ha rehecho totalmente para darle al jugador más control de todo lo que está pasando. Vamos a ver todos los indicadores por los cuales un país puede acabar heredando o no. En plan, pues, si Borgoña cabece de herederos, si Austria está aliado con no sé quién, si Francia es emperador... todas estas cosas, ¿no? Así que, lo que vemos, un diario de desarrollo muy, muy tocho. Que, bueno, como digo, no me centraba en leerlo todo punto por punto, porque yo creo que lo importante de transmitiros la idea de que... Tanto el evento de la herencia de Borgoña ha sido rehecho totalmente, pues, al estilo de los... ¿cómo se llamaban? De los sucesos, ¿no? De los... bueno, todo esto que estuvimos viendo. Y luego, sobre todo, lo de la revolución, que ahora va a ser más interesante que nunca llegar hasta ella. Luchar contra ella en partidas multijugador, quizá. Estoy pensando en la MGC, que por desgracia... Esta no se va a jugar con este parche, pero quizá la siguiente, ¿no? La MGC 5 ya se juega con esta expansión, esperemos. Con suerte. Y que, bueno, va a haber un montón de eventos que lleguen a la misma, así que toda esta época va a ser muchísimo más interesante. Eso mola muchísimo en mi humilde punto de vista, ¿vale? Como digo, es una época a la que apenas se solía llegar. Y ahora quizá hay más motivos que nunca, con todo el tema de la industrialización, de que aparece el petróleo, creo, o el cobre. El cobre no, el carbón. Así que, bueno, veremos qué tal. De momento, siendo que vamos a jugar todos en Europa, ¿vale? Porque la expansión ya sabes que se centra en Europa. Vamos a jugar en Europa sí o sí, pues quizá ahora nos podemos plantear decir, oye, vamos a llevar la partida hasta el final de la misma. Y así, pues, procedemos a ver qué tal las nuevas mecánicas de revolución. Que ya digo, yo personalmente creo que solo he terminado una partida. Y la revolución, o sea, fue con los otomanos y la revolución salió como en Inglaterra o algo así. O sea, que ni siquiera me llegó a afectar. Pero bueno, ahora será más interesante que nunca hacerse con ella, ¿no? Porque, como digo, vamos a tener muy controlado todo lo que necesitamos para que salga la revolución. Y en partidas multijugador, pues yo creo que será más interesante que nunca. Y aparte se va a adaptar a un montón de países. Así que poquito más, chicos. Espero que os haya resultado de interés este diario de desarrollo. Es súper largo, ¿vale? Se lo voy a dejar en la descripción, como siempre, por si alguien le quiere echar un vistazo más detenidamente. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.